Y volvemos a las pinches andadas No se Vamos a ir haciendo un backtracking Ya ni me acuerdo si se dice así Pero vamos a ver que pinches Resalto O no me acuerdo que no Y aquí viene un backtracking No me acuerdo más de eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. 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 se quedó dame la máscara muy bien muy bien muy bien aquí había venido antes había hecho todo lo mismo padre aquí que sí es ok y 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 ahora y 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 creo que esto es bastante porque estos ataques y totones pero son de 2 no es bueno es una de las cosas por las cuales me tenía que regresar y 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 así que vamos a irnos para abajo y y vamos acá y 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 así que lo quitamos y 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 creo que es una mejor opción y 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 la otra me está diciendo que debería haber llegado 18 de y las ranuritas chingados donde me faltaron tantas y 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 el primero me falta una y y según esto ¡Suscríbete al canal! Esa es una de las que me ha faltado... No me acuerdo... Vamos a hacer este viaje... ¡Ah, sí! Esa es una de las que me faltó... No sé si lo tuve que agarrado... Ok, ha sido demasiado óptimo... ¡Suscríbete al canal! Y éste también lo agarré... Igual ha sido demasiado... ¡Suscríbete al canal! Pero... Este sí lo agarré... Progresarme a ese... Tal vez... Tal vez... ... 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 No, si era aquí, si lo vi Si, dice aquí, que es aquí Ah, no, 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 no es cierto Es más adelante Es el primero, sí Vamos a ir aquí Y no está, así que si lo agarre Si lo agarre Si lo agarre No sé si se agarre ese Me implica que no se van a meter Si lo agarre este de acá No sé si lo agarre 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Algo arriba y adelante. Algo arriba y adelante. Algo arriba. 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 Algo. Algo arriba. Y eso. Algo arriba. 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 Algo. Algo arriba. Algo arriba. Algo arriba. Algo. Algo arriba. 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 Ah, mire, se me hace que sí fue este el que me faltó. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que yo creo que está bastante bueno me recomiendo este tierra y aire esta madrinola esta madrinola esta madrinola sonarme más rápido todavía no estoy perdiendo esta consonación y por último esta madrinola no estoy muy convencido vamos a darle no sé si nos vamos a hablar que no estoy convencido mi amigo el cuervo una luz una putiza de lulín de lulín de lulín de lulín No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.